Hola, yo soy Cristina Tenorio y los invito a que escuchen el Alfa Condeo Oficial de México el sábado a la una de la tarde con Mariana Santiago, Monica López y conmigo. Se la van a pasar increíble, armamos buen relajo y también para que se enteren de cómo queda el número de las canciones más solicitadas a través de Alfa 91.3 y en el 104.5. La semana pasada en el tercer lugar quedó Don't Wanna Know The Maroon 5 con Kendrick Lamarck. En el segundo lugar quedó Starboy de The Weeknd con Daft Punk y en el número uno quedó Alok con Bruno Martini y Siva. Escúchenlo pues, voten por su favorita con el hashtag Alfa Condeo y los esperamos una de la tarde por el 91.3 y 104.5 Alfa donde todo nace.